Hola a todos, nuevamente aquí con ustedes trayéndoles un video tutorial más. Esta vez, cómo se estructuran las oportunidades de negocios. Vamos pues. Este video nos muestra el concepto general de lo que es una oportunidad de negocios y la idea que es de donde nacen ellas y cómo se estructura un plan de negocio. La pregunta que nos nace ahora es, ¿para qué sirve estructurar una oportunidad de negocio? Pues bien, lo que pasa es que una oportunidad de negocio en principio no es más que una simple idea. Y esas ideas han nacido de los problemas o de las necesidades de nuestro entorno o de nosotros mismos. Quiero recordarles una frase de este servidor. Lo que no se escribe, no se puede planear. Lo que no se planea, va a la deriva. Y lo que va a la deriva, tiene más probabilidades de fracaso que de éxito. No olviden nunca esa frase. Pero, ¿cómo escribir la idea? Una idea de negocio aflora en el momento menos indicado. En la ducha, en medio de la noche, conduciendo. Y en ese momento, es difícil plasmarla en un papel. Lo mejor, para no olvidarla, es asociarla con un objeto cotidiano. Y muy rápido, tan pronto se pueda, recordarla para regresarla a nuestra memoria. Sin embargo, es recomendable no dejar pasar mucho tiempo para pasar de la idea mental a la idea escrita. O se pierde. Y ahí es donde empieza a tomar importancia el avance tecnológico de la que tanto hemos hablado. Porque si antes tan solo teníamos una hoja y un lápiz para escribir, o algo similar, una pizarra. Ahora es distinto. Siempre mantenemos a la mano nuestro smartphone. Y suficientes aplicaciones dentro de él para aplicar, para usarlos. ¿Por qué no tener una aplicación de notas para que nuestras ideas no se pierdan? Ahora sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estructurar una idea de negocio? Pues lo primero que tiene que llegar a nuestra mente es algo que ya sabemos. Crearle una cultura corporativa. Y la primera pregunta sería, ¿cómo la veo en cinco años? Eso, en otra palabra, es visión. Y visión es el conjunto de ideas generales, alguna de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La siguiente pregunta es, ¿cómo realizarla? Pues, es el otro elemento de la cultura corporativa o del direccionamiento estratégico, la misión. Y la misión es el gran propósito de la organización y es el camino que lleva al cumplimiento de la visión. Escribe la naturaleza y el del negocio. Identifica el producto, los clientes, el mercado, el deber ser de la organización. El gran propósito, le decíamos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los resultados a lograr? Eso se traduce en objetivos corporativos. Y los objetivos corporativos son los postulados que expresan y condicionan las líneas de acción a seguir. Esos también ayudan a conseguir la visión. Deben ser coherentes con la misión, no olviden de eso. Y última pregunta, ¿cuáles serán las normas de conducta que seguiremos? Eso quiere decir principios. Los principios corporativos son las creencias y normas de conducta que permiten regular el comportamiento de las personas, en este caso, de las empresas, para vivir en paz y en armonía con su entorno. Ahora, la última pregunta, ¿cuál es la mejor forma de estructurar una idea de negocio? Pues bien, es que la mejor forma de estructurar una idea de negocio es utilizando los adverbios interrogativos. Entonces, ¿cuál es mi idea de negocio? Sería la pregunta central. Y las que vienen serían, ¿qué necesitamos para crearla? ¿Quiénes podemos crearla? ¿Por qué iniciar esta idea? ¿Cuándo podemos arrancar? ¿Dónde ubicamos nuestro negocio? ¿Y cómo lo hacemos? Respondidas esas preguntas, tendremos una estructura maciza que nos permitirá continuar. Bueno, hasta aquí este videotutorial. Muchas gracias. Nos vemos pronto.